Bueno, un conjunto de medidas se anunciaron esta semana, las primeras tuvieron que ver el lunes con la eliminación de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, el debate que se viene en el Congreso, porque la medida ya se implementa, pero el Congreso puede transformar, o debería a criterio mío transformar en ley, una muy buena iniciativa que descomprime el salario de los trabajadores de mayores ingresos. Pero, cuando todos se estaban quejando, y lo de abajo, y a lo de abajo, ¿qué? Más a lo de abajo, ¿qué? Ayer hizo el anuncio, tras conocerse el índice de inflación de agosto, que fue bastante duro para todos, el 12-4, hizo un anuncio que termina descomprimiendo también a los sectores populares, reciente lo contaba Andrés Lerner, ya están los oyentes preguntando al consultorio del doctor Lerner las dudas que tengan, pero vamos a darle un poco de análisis político. Y para eso la convocamos a Juliana Di Tulio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, la pregunta que te voy a hacer puede interpretarse de dos maneras. Cuando te digo, ¿alcanza con esto? Uno podrá decirle, ¿alcanza la plata a la gente? Y poner la plata puede no alcanzarle, pero políticamente, ¿vos creés que alcanza para torcer o cambiar la orientación de una balanza que venía deficitaria para el gobierno? Es el camino correcto. Seguir mejorando el ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, los no tributistas. Bueno, y además consolidar un sistema tributario un poco más progresivo del que tenemos, ese es el camino correcto, ¿no? La verdad que nosotros confrontamos con ideas que son imprescindibles, ¿no? Que no se pueden llevar a la fe. Dolarizar, un día te dice que va a dolarizar, otro día te dice que no, que dentro de 35 años dolariza, que no se puede. Después vuelve a decir que sí, que dolariza. O sea, estás discutiendo con alguien que quita papelitos de un pizarrón y, bueno, es poco serio y hay otra candidata que lo único que se le ocurre es que hay que destruir el kirchnerismo y cuando tiene algo para decir no se lo entiende mucho, digamos, ¿no? Me parece que cuando uno tiene medidas concretas y las medidas concretas no son significadas, no significa para nosotros solamente, bueno, lo único que queremos es ganar. ¿Es ganar para qué, no? Para mejorarle, bueno, sustancialmente el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras y de todos aquellos que son trabajadores, ¿no? Cabulados, cabulamos, tributistas. Entonces, ¿qué es ese camino correcto para poder poner en claro cuáles son las propuestas que tiene nuestro proyecto político para gobernar, ¿no? Bueno, la pregunta que acabas de formular, la pregunta referencial que acabas de hacer, es una que se formulaba muchos antes de las PASO. Decían, che, pero ¿quieren realmente ganar? Y ahora me parece que queda largamente respondida. O sea, da la impresión que Massa está demostrando que tiene unas ganas, y creo que los argentinos tienen una necesidad de que sea el ganador en estas elecciones, que no se veían antes. ¿Vos creés que cambió un poco el tono? No, no, no. Yo siempre, obviamente, la voluntad de ganador que tiene Sergio Massa, se la conozco, digamos, ¿no? Pero no es una cosa particular, digamos. También hay que entender cuál era la conjuntura, ¿no? O sea, Massa estaba tratando de terminar de ordenar con el FMI, que no la tenemos nada fácil. Yo voy a recordar, porque parece ser que en este país hay que recordarlo todo, porque todo el mundo tiene una cortísima memoria, que Mauricio Macri nos engrampó con una deuda con el FMI, no fue ni Alberto, ni Cristina, ni Sergio Massa, no, no. Fue Mauricio Macri el que nos engrampó con una deuda que en este acuerdo es muy desinflacionario, difícil de pagar, ¿no? Pero en la primera etapa, la de las PASO, el ministro de Economía y candidato, tuvo que, bueno, pelear fuertemente con el FMI para poder acomodar hoy la macroeconomía, ¿no? Pienso en lo que viene, que seguramente es, primero, el debate por ganancias, que ya el oficialismo dijo que ya está enviado el proyecto, y la oposición, sobre todo junto por el cambio, dice que no lo va a debatir o que va a decir que no, se va a negar a debatir. Es raro. Parísimo. Ahora, espera, ¿y no es más raro? Eso es chiste, ¿eh? No, ya sé, ya sé que es chiste, pero, ¿y no es tan raro como eso que Massa envíe el proyecto de presupuesto y esté de acuerdo con mi ley que no hay que debatirlo hasta después de las elecciones? Pero no sé, el presupuesto se tiene que representar, ¿no? Sí, sí, eso es la ley. Y tiene que ingresar por diputados, la voluntad es de diputado, ¿no? O sea, la Cámara es autónoma de la discusión del presupuesto. Puede ser que uno lo apruebe, o no lo apruebe, pero ahí me parece bien una discusión, ¿eh? Me parece muy bien una discusión sobre el presupuesto. ¿Qué quieren haber? ¿Qué quieren? Una cosa es aprobarlo, puede ser, ¿no? Aprobarlo después. Pero la discusión, vos la empezás a dar ni bien el presupuesto ingresa, ¿eh? O sea, que vos creés que es importante que se debata esto, incluso antes de las elecciones. La discusión es ineludible. La discusión sobre un presupuesto nacional es ineludible porque además lo que te marca es qué proyecto de país que vos creés hacia adelante, ¿eh? Yo comparto, comparto con vos. Cuando este presupuesto viene con, está con el aumento de un punto ético de inversión en educación. Ocho puntos, ¿no? En educación, este, en este presupuesto nacional. Lo que anunció Massa hace dos días atrás. Bueno, ¿qué van a hacer? Eso lo van a aprobar, no lo van a aprobar. ¿Van a querer aumentar las partidas presupuestarias para educación o no? ¿La inversión en educación o no? Porque nosotros defendemos la educación pública y además defendemos una educación pública de calidad. Pero también hay que poner plaza porque las acciones se deterioran, porque con los docentes también hay que tener una visión específica. Bueno, queremos saber qué quieren eso, ¿no? A mí me asusta más la mirada del fondo sobre ese presupuesto, en todo caso. O ya está acordado. A mí no me molesta la mirada del fondo porque entiendo que, ya lo dijo hasta el asasgo, nuestro candidato a presidente, vamos a sacarnos de encima, sacarnos de encima del Fondo Monetario y tener medidas autónomas. De hecho, ninguna de estas medidas creo que usen el Fondo Monetario Internacional. Ninguna. Ninguna. Es más, cuando Massa estaba discutiendo con el fondo, y discutiendo fuerte con el fondo, nosotros aprobamos la moratoria previsual. Es cierto. Eso es cierto. Y eso está, bueno, no es algo que el fondo no solo no le gusta, sino que lo permite, ¿no? Julián Econi. Pero la idea es, por supuesto, tener una Argentina que sea autónoma. Eso es lo que quiere nuestro candidato a presidente. Después al resto dice, no, vamos a la motosierra. ¿Cómo estás discutiendo con una motosierra? Claro. O sea, yo tengo propuestas que te las puedo enumerar. Yo no. No, o sea, nuestro candidato, nuestro partido político, no se trata de ganar porque sí. Se trata de ganar para mejorarle la vida a los argentinos. Entonces, ¿de quién le mejora la vida a los argentinos con una motosierra? ¿Qué explica eso? Juliana. O qué explica algo que no se entiende, ¿no? Como, por ejemplo, lo que dice Bullrich. Lo que nunca se entiende nada. Bueno, hablando justamente de la campaña, vos sabés que hace unos días hubo un cruce ahí medio metafórico entre Axel Kicillof diciendo, hay que inventar nuevas canciones y Máximo Kirchner diciendo, bueno, yo no soy cantante, soy militante. Digo, ¿hasta qué punto Sergio Massa puede inventar nuevas canciones, hacer un nuevo cancionero sin olvidar todas las letras que tiene detrás, ¿no? En el medio de la campaña. Es que no hay una nueva canción. No hay una nueva melodía. En todo caso, son las utopías mantenidas, ¿no? Y para eso hay que seguir manteniendo las utopías. Ahora, eso es imposible. Es imposible seguir manteniendo utopías si uno no se saca encima del Fondo Monetario Internacional esa deuda otra vez que nos encajó Mauricio Macri, ¿no? Es imposible. Entonces, hay dos candidatos que no dicen nada sobre eso. Uno dice, no, a mí no me importa lo que haga el Fondo porque yo voy a hacer un ajuste tan brutal que el Fondo se va a quedar chico con lo que me digas, ¿no? Ah, bueno, eso significa que la gente va a morir de hambre, ¿no? O sea, ¿cuál es el ajuste? El ajuste del gasto político como es, él es nada, no significa nada. O sea, bueno, lo podemos hacer si quiere, pero la verdad que no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, no hay nuevas melodías. Hay utopías que hay que seguir sosteniendo, hay banderas que hay que seguir sosteniendo. Y esas banderas sostienen siempre y cuando uno tenga autonomía política. La decisión política de un gobierno de mejorarle la vida a los argentinos argentinos, el peronismo sabe cuál es la melodía. La sabe perfectamente y eso es, otra vez, voy a decir, es mejorarle el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas. Eso es, de los monotributistas, de las monotributistas, pero además tener educación de calidad y mejorarla, ¿no? Porque yo no me conformo con lo que tengo. Yo quiero mejorar la educación en el conurbano. Las escuelas requieren que estén mejor, edificiamente. Yo necesito más inversión educativa, obviamente que la necesito. Entonces, cuando mi candidato me dice, voy a poner más plata y la voy a poner en el presupuesto nacional, yo bailo de alegría. Está bien, está bien, y eso valida... Con la misma melodía bailo de alegría. Juliana, muchas gracias, como siempre. No, solo les agradezco a ustedes. Que tengan un buen jueves, está lindo el día. Sí, señora, sí, señora. Y ahí iremos a disfrutarlo ni bien salgamos a la una. Beso enorme. Sí, adiós. Chao, querida. Juliana Di Tulio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Las 11 menos cuarto. La mejor opción para tus mañanas.